Ahora los dejamos con los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza en 43 dólares con 60 centavos el barril. El precio internacional del azúcar se mantiene estable. Hoy se cotiza a 13,53 centavos de dólar la libra. ¡Gracias por ver el video!